Se supo el motivo por el cual Luis Miguel no ve a sus hijos, y tiene que ver con Araceli Arámbula. La vida de las celebridades siempre ha sido objeto de interés público, y en este caso, la atención se centra en la relación entre Luis Miguel y sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con Araceli Arámbula. Uno de los aspectos más destacados de esta relación es la aparente dificultad que enfrentan para lograr una comunicación efectiva y cercana entre Luis Miguel y sus hijos. Aunque el cantante desea pasar más tiempo con ellos, se ha encontrado con un obstáculo inesperado, la presencia de Araceli Arámbula en esos encuentros. Según informes de Vanitatis, la madre de los adolescentes habría establecido como condición que ella esté presente en las reuniones entre Luis Miguel y sus hijos. Esta solicitud, que va más allá de las cuestiones financieras y de manutención, parece haber añadido tensión a una situación ya complicada. Una de las principales preocupaciones de Luis Miguel en este contexto es la privacidad. La presencia de Araceli Arámbula en sus encuentros con sus hijos limita la intimidad y la espontaneidad de esos momentos, lo que no es del agrado del famoso cantante. Este conflicto ha llevado a una situación en la que los adolescentes se encuentran atrapados entre las diferencias de sus padres. Luis Miguel, en un intento por mantener una relación cercana con sus hijos, parece estar dispuesto a esperar a que ellos mismos tomen la decisión de verlo cuando lo consideren oportuno. Esta postura es una muestra de su deseo de no forzar a sus hijos en medio de la tensión existente. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.